de Austria, antes de la guerra, en el año 38 y mi tía emigró a Inglaterra ¿en qué año? también, no sé, antes de la guerra 38 debe ser, con la hija, con el hijo entonces ellos se salvaron después tenía una prima en Holanda y una falleció en Rusia ¿y la de Holanda se salvó? se salvó, pero también ya murió única prima que me quedó está en Los Ángeles que es abogada y ya hace ese Widergutma para los sobrevivientes Cita, ¿usted tuvo algún tipo de ayuda en Europa? no por ejemplo, ¿alguna institución le ayudó en algo? nada yo cuando vine de campo de concentración a Polonia mi prima de Los Ángeles escribió una carta a comité judío en Polonia quien de mi familia vive entonces yo la escribí así me conecté con ella ella al principio me mandé a Fidevi después para mi esposo pero yo como nacida en Chocoslovaca podía viajar pronto y él como polaco era una cuota grande tenía acá un primo y este primo nos hizo papeles a Montevideo pero no dejaba entrar los judíos y así vinimos por acá claro yo acá en seguida fui a trabajar como monstruo Cita, ¿cómo vino acá? ¿en qué vino acá? ¿en qué viajó? yo viajé hasta Montevideo con un barco mi prima pagó por mi en joint 500 dólares y tenía que viajar en clase primera y en Montevideo esperé un mes hasta que me dieron la cédula uruguaya porque dijeron que si alguien agarran acá mandan de vuelta y vine clandestinamente ¿usted vino con su marido o vino sola? con mi marido ya estaba casada ya sí, ya estaba casada año 46 me casé pero no tenía chico Rosita nació en año 51 porque primero teníamos condiciones yo fui trabajar a la mañana a una modista mi marido de noche como panadero en una panadería él también era estudiante pero como tenía panadería en Polonia entonces sabía este oficio y así ganaban unas personas y poco a poco nos después él compró un negocio chiquito yo trabajaba en confecciones después tenía un taller de costura con una amiga y hasta que tuve un chico en el 51 en el 51 que nació su hija ahí dejó de trabajar dejé de trabajar pero mi marido trabajó duro porque tenía un negocio en Avellano cuando salía a las 7 de la mañana vino a las 9 de la noche a casa ¿Negocio de qué tuvo? una mercería, un boliche porque no teníamos plata bueno cuando nacieron yo al principio no quería tener chicas porque yo vi que hicieron con los chicos alemanes ¿Usted vio lo que hicieron con los chicos judíos? Sí ¿Qué es lo que vio? Muchas madres tenían que de las manos entregar a los chicos porque no dejaban pasar y una vez estuve en Appleplatz y vi como pasó una camioneta con los chicos que fueron a cámara de gas pero la vida sigue y estaba sola en casa trabajando y hoy día estoy feliz que tenga a mi hija y tres hermosos nietos solamente que Dios me da salud lamentable no lo tengo porque el rejez no viene sola y así es Usted dice que... Muchas veces sueño de noche créeme que me arrancan la chica ¿Usted vio cuando arrancaban chicos allá? Sí ¿Cómo es ese sueño, Cita? ¿Cómo es ese sueño? Es una pesadilla ¿Que le arrancan a su hija? Sí ¿Usted la ve como cuando era chiquita? ¿Quiere contarnos algo más? ¿Alguna experiencia que haya tenido? No ¿Si quiere contarnos más alguna experiencia que haya tenido? No Parece para hoy basta ¿Cómo? Para hoy basta ¿Basta? ¿Usted quiere dejar algún mensaje? ¿Por qué? Que no pase lo mismo que pase yo Si Dios me libre pasaría esto me toma un chancal y me 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 hago fin Bueno, Cita muchas gracias por su testimonio Uno no pensaba que que puede sobrevivir esto Uno no se imaginaba porque todos los días nosotros miramos a la muerte y que se podía vivir con un pedacito pan chiquito y un poco de café negro todo el día y estar en pleno invierno en un vestidito finito sin bombacha y uno no se enfermaba por lo menos yo no me enfermaba ¿En los campos nunca se enfermó? ¿Cómo? ¿En los campos de concentración no se enfermó? Yo no ¿En los campos de concentración? ¿En los campos de concentración? ¿En los campos de concentración? Bueno, nuevamente gracias por su testimonio No hay por qué Mi mamá Mi abuela se llamaba Johanna Reis Mi mamá Teresa Goldfinger Al lado es mi tía que se llamaba no me acuerdo no me acuerdo Berta Luzzi Al lado es otra tía no me acuerdo como se llama después este es mi papá este es un tío es tío hermanos de mi mamá esta fotografía estaba no sé en qué año me mandó mi tía de Inglaterra después de la después de la guerra esta es la hermana esta es la hermana de mi mamá se llamaba Berta Luzzi vivía antes de la guerra en Austria y después huyó a Inglaterra y ella me mandó todas las fotografías que están en mi poder ahora estos son mis padres mi papá se llamaba Alberto Goldfinger mi mamá se llamaba Teresa Levi de Goldfinger y este es mi hermano Rodolfo Goldfinger yo todavía no estaba nacida en este momento porque mi hermano era 12 años mayor que yo también esta fotografía me mandó mi tía de Inglaterra este es mi hermano Rodolfo Goldfinger esta ya es una foto cuando estaba ya abogado casado está tomada en Cracovia también me mandó mi tía esta es mi papá este es mi papá cuando era un oficial abstracto durante la primera guerra mundial se llamaba Alberto Goldfinger como la obtuvo también mi tía me mandó esta soy yo cuando terminé la secundaria la fotografía está tomada en Cracovia también fecha en año 1933 me mandó mi tía esta es la esposa de mi hermano se llamaba Blanca Kaufman de Goldfinger murió en campo de concentración junto con el marido con el chico también mi tía mi tía mi tía no esta es mi mamá Teresa Goldfinger Al lado es hermano de Eja, Jean Lévy y Jean Zita Goldfinger. La fotografía está tomada en Marienbad en Czechoslovakia. No me acuerdo que hay ni. También me mandó mi tía. Esta fotografía está tomada después de la guerra. En el medio soy Jean. Al lado es mi cuñada. Y esta persona no me acuerdo cómo se llama. Jean, esta fotografía está tomada en Cracovia. Entonces la tenía. Como ya estuve en Cracovia. En esta fotografía soy yo con mi esposo ya en Argentina. Acá en Argentina. Fecha, no sé. Acá tenía y ahora mi hija me sacó. De nuevo. Esta es la foto de Batmisfa de mi nieta mayor Daniela. En esta foto estamos yo. Al lado está mi yerno, mi esposo, mi hija, mi nieta mayor Daniela, mi nieta menor Sabrina y más chiquito Andrés, que tiene hoy diez años. La foto está tomada en el año mil novecientos noventa y dos. Estoy sentada feliz con mis hijos. Esta es mi hija, este es mi yerno. Atrás están mis tres nietos, Daniela, Sabrina y Andrés. Estoy feliz que Dios me dio vida y pude ver la felicidad de mi familia. Habla. Yo quiero decir que mi mamá es un ejemplo de vida. Que por todo lo que pasó, siguió peleando para adelante para poder construir. Y construyó. Y nosotros estamos aquí para seguir las huellas que ella nos marcó y dándole una educación judía a mis hijos para que ellos a su vez sigan transmitiendo a sus hijos todas nuestras raíces. Y que nadie, nadie las va a poder enterrar a estas raíces. Van a seguir para adelante a pesar del mundo. Y que las quieran mucho. Y que las quieran mucho. farse nada. Y así va. Ellos estamos aquí para. . Gracias por ver el video.